Quizá ya se puede escuchar por YouTube. Estamos en directo. Buenas tardes, paz y bien. Desde la ciudad de Muster, en Alemania, nuestra parroquia católica de lengua española, una vez más y por última vez, hasta que luego llegue septiembre y retornemos a las nueve de la noche, de lunes a viernes, hemos estado hablando en el nombre del Señor. Hemos estado en distintos momentos, desde que comenzó la pandemia y la cuaresma, haciendo presente la fe en medio de un mundo muy complicado. En esta tarde quiero hacer presente la fe de Cristo junto a una familia que en parte está en Venezuela, también en parte está aquí en Alemania, en Perú. Es la familia de nuestro hermano difunto que acaba de fallecer, Freddy Morales Villarreal. A su familia, algunos de los cuales quizá están ahora ya conectados o conectándose en unos momentos, queremos acompañarles en el sentimiento. Es un sentimiento doble, por un lado humano de dolor ante la muerte de un ser querido, evidentemente, pero por otro lado, al mismo tiempo, la Iglesia quiere y puede acompañar a la familia de nuestro hermano difunto Freddy Morales Villarreal en el sentimiento de ánimo y de esperanza en la vida eterna y en la gloria del Señor resucitado, que precisamente aquí nos acompaña una cruz con un Cristo Jesús clavado, que nos acompañó desde el mes de marzo, cuando con motivo del virus y de la pandemia, fue decretada también aquí en Alemania, igual como ahora en otros países, la cuarentena, la imposibilidad de abrir las iglesias para celebrar juntos la Eucaristía, la misa, y tuvimos que hacerla solo desde mi casa, y para que la parroquia pudiera recibir un mensaje de fe, comenzamos a transmitirla por internet en aquellos tiempos, desde el 1 de mayo, que es posible ya abrir las iglesias, celebrar la misa con asistencia física, solo retransmitimos misa los sábados y domingos hasta esta fecha, a partir de ahora cambia, y de lunes a viernes, que durante los primeros tiempos de la pandemia y de la cuarentena, es decir, el mes de marzo y abril, celebraba misa todos los días y la retransmitía desde casa, solo para toda la comunidad, pero sin que nadie pudiera estar presente, pues fue transformada esa misa en este otro programa muy variado. Ayer estuvimos viendo cómo este programa a veces ha consistido en una canción religiosa, que hemos analizado el texto y explicado qué significa, otras veces han sido textos de la Biblia, el Apocalipsis, casi entero lo fuimos leyendo poco a poco y explicando, en otras ocasiones han sido secuencias de alguna película religiosa, como la misión de Robert De Niro o el paso del mar rojo en la película de los diez mandamientos, y hemos analizado el significado de esa película, de esa secuencia. En otras ocasiones hemos visto noticias de actualidad de la situación del virus en Latinoamérica, lo he hecho hace poco porque aquí en Alemania ya prácticamente está como muy controlado todo, en España hasta ahora estaba controlado y de nuevo parece que por desgracia empieza a fortalecerse el virus y quizá haya que dar marcha atrás y volver a cierto tipo de restricciones de cuarentena y en América Latina otros muchos sitios. Y como desde aquí a Alemania donde vive y está esta parroquia católica de lengua española con la que retransmitimos, a veces tenemos el peligro de olvidarnos de lo que están sufriendo otros países, pues dediqué un programa entero a leer cuántos enfermos y cuántas personas fallecían en cada uno de los países de lengua española, 19 en América Latina, uno en África, Guinea Ecuatorial y España, 21 países que formamos parte de esta parroquia, y estoy dando las estadísticas para tomar conciencia de la gravedad particularmente en algunos de estos países y tener presente todo esto. Pues bien, hoy hay como unas preguntas fundamentales y radicales al rezar por nuestro hermano difunto Freddy Morales Villarreal pidiendo al Señor que le premie sus buenas obras y su fe con la vida eterna. Pidiendo también al Señor que si tuvo faltas o defectos, con misericordia le perdone y le conduzca a la gloria eterna. Pero además de rezar por nuestro hermano difunto, rezamos también por los vivos, los que de momento seguimos en este mundo hasta que Dios nos llame. Y dentro de esa oración por los vivos, de manera particular, quiero rezar por la familia de Freddy, sus hermanas, sus familiares, algunos de los cuales viven aquí en Muster, en la parroquia donde estamos rezando, en concreto Berta Morales, que es la que me pidió la oración, o otras personas viven en Venezuela donde él estaba en el momento de fallecer por un problema del corazón, un infarto, fue llamado los servicios médicos, la ambulancia, pero no llegaron a tiempo. O quizá ni siquiera llegaron la situación en Venezuela, bien la conocéis los que estáis allí mismo, o los que estáis muy cerquita, o los que siguen la información por la prensa. Allí y en otros muchos países, como el sistema sanitario, es muy débil, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues rezamos por su familia, desconsolada, triste, ante esta tremenda situación de la muerte. A veces los infartos llegan de repente. Hay enfermedades que llegan poco a poco, este mismo virus, aunque a veces provoca muertes instantáneas de personas que caminan por la calle, después hablaremos de ello, pero normalmente entra poco a poco, empiezan los síntomas, se empieza a agravar, etc. Y a veces se produce el fallecimiento después de un largo sufrimiento. Cada enfermedad tiene una trayectoria. El infarto en muchas ocasiones es instantáneo. Yo mismo lo sufrí hace unos 13 años, y de repente, de no tener nada, a tener un infarto, gracias a Dios lo pude superar. Pues bien, cuando la muerte es así repentina, inesperada, la familia realmente queda conmocionada. Y preguntándose, como he preguntado, si veis el título de esta emisión, que estará escrito en la pantalla a la izquierda o a la derecha, es ¿por qué el mal? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el virus? ¿O por qué un terremoto? ¿O por qué la guerrilla? ¿O por qué el narcotráfico? ¿O por qué los gobiernos corruptos de las dictaduras, de una mano o de la otra, de diestras o de siniestras? Que eso, ahora no entramos en ello. ¿Por qué? ¿Por qué el mal de la naturaleza, un terremoto? ¿O un virus, si es que viene de la naturaleza solamente? ¿Y por qué el mal de las personas, que nos hacemos a veces los unos a los otros? Los gobiernos corruptos, las guerrillas, los narcotraficantes, las maras en Honduras, El Salvador, Guatemala, de la problemática de la que también hemos hablado y rezado por esa situación allí, por ejemplo. Y no vamos a señalar qué gobiernos son corruptos de los que pertenecemos los 21 países de lengua española, porque quizá uno diría, no, el mío no, el otro sí, no, no entramos, eso es lo de menos, ciertamente sabemos que por desgracia existen las dictaduras, existen los malos gobiernos, existe el mal en el mundo, el mal. La muerte no es la única maldad que existe, hay sufrimientos que se prolongan con el tiempo. ¿Por qué? Pero esa pregunta del por qué existe el mal, se aumenta a su profundidad, a su gravedad, a su importancia, cuando decimos los creyentes que creemos en Dios. Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Padre lleno de amor y de misericordia. O sea, un Padre bueno, misericordioso, al mismo tiempo todopoderoso, omnipotente. Vamos a ver, o sea, un Padre, nuestro Padre es bueno, puede todo, puede todo, es bueno, o sea, misericordioso y permite que sus hijos, nosotros, sus criaturas, suframos, permite que el mal nos aplaste en ocasiones. ¿Por qué? ¿Dónde está Dios entonces? ¿Hay o no hay Dios? ¿Y de qué sirve la fe? ¿De qué sirve rezar? Hace falta muchas cosas para arreglar el mundo, ¿no? Recuerda exactamente, hace falta muchas cosas para traer la paz, hace falta muchas cosas para combatir las injusticias. No, no basta rezar, canta una canción muy bonita. No, no, no basta rezar. Efectivamente. Sobre todo cuando la oración es falsa, cuando la oración es como un canario, un loro, que repite, 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 sin sentido. No, no, esa oración falsa, hipócrita, esa oración rutinaria de los falsos creyentes, no. Pero hay una auténtica oración, hay auténticos creyentes y, sin embargo, esos mismos auténticos creyentes sufren, sufrimos. Entonces, si hemos rezado de corazón y de verdad una oración profunda, según la voluntad de Dios, y, sin embargo, parece como que se queda lejos. Bien, llegaremos a eso luego al final de esa transmisión recordando las palabras del Papa Francisco el día 27 de marzo, cuando la pandemia en Italia y en España estaba azotándonos terriblemente. Recordamos marzo, abril. Pues bien, eso que nosotros vivimos entonces en muchos otros lugares de América, o de Asia y de África, lo están viviendo ahora en estos instantes. Pues vamos a recordar que el Papa nos invitó a reflexionar sobre un texto del Evangelio en un contexto muy especial que la plaza de San Pedro vacía y él solo caminando, etcétera. Luego lo recordaremos, si es que acaso no lo vimos en su momento. Bien, pues, no solo para la familia de Freddy, Morales, Villarreal, sino para todos nosotros, intentemos buscar qué mal está sucediéndonos. Intentemos primero analizar el mal. ¿Por qué cuál es el mal? Virus. ¿Cómo? ¿Os habéis enterado que hay unos que se llaman los negacionistas, de negar? Otros que son partidarios de las teorías de la conspiración, así un poco plan negativo, llamados los conspiranoicos. ¿Os habéis enterado de que hay gente que son, digamos, insensatos? Por no llamarles imbéciles, que parece que es una palabra ofensiva. Bueno, llamémosle simplemente insensatos. ¿Quiénes son los insensatos culpables del aumento de la vuelta de la transmisión del virus? ¿Sabéis quiénes son? Luego veremos. Luego veremos. Pero vamos a analizar cuál es el mal. ¿Cuál es el mal? De hecho, en el Padre Nuestro terminamos diciendo perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, es decir, durante la tentación y la prueba, no nos dejes caer. Y líbranos del mal. Mal con M mayúscula. A veces se escribe M minúscula y entendemos líbranos del mal, dolor de muelas. Líbranos del mal, que es perder las llaves y rezar a San Antonio bendito para encontrarlas. No sirve de nada. Líbranos del mal, que nos falta dinero y rezo no sé cuántas cosas, compro la lotería y me va a tocar. Tampoco sirve de nada. ¿Qué mal? ¿A qué mal nos estamos refiriendo? En la oración del Padre Nuestro es el maligno. Es decir, es la radicalidad de la enemistad con Dios. Es la radicalidad de las tinieblas, de la muerte, que es el pecado, que es lo que Jesús llama Satanás. Sal fuera, dice Jesús en ocasiones, a personas dominadas por el mal y los libera del mal. Otra cosa es una falsa interpretación de la figura de Satanás, estilo medieval, como un tipo con cuernos y monstruoso y con un pincho y echando azufre. Bueno, esas representaciones más o menos míticas o fantasiosas del Satanás, pues haríamos bien decir que se borren. Eso no. No estamos hablando de esas representaciones artísticas en cuadros, en dibujos o en narraciones o en películas de exorcismos donde aparece ahí un terrible miedo. Si Satanás fuera tan feo, tan feo, ¿a quién iba a engañar? Si Satanás apareciera por aquella puerta, yo me iba corriendo por aquella ventana. Evidentemente, Satanás no es feo y guapo. Satanás es como un billete de 500 euros o si los hay de 500 dólares que yo puedo ganar con una mentira, con una injusticia, robándoselo, pisoteando al prójimo. Ahí está Satanás en el billete de 500 euros. Satanás está, podríamos poner muchos más ejemplos, es decir, la existencia del mal radical que se presenta ante el ser humano como una tentación, una prueba para que caigamos y la peor caída es la desconfianza de que Dios es nuestro Padre que es bueno y que es misericordioso. Como Jesús va a experimentar él mismo, la tentación en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego llegaremos a ello. Por lo tanto, el mal, en su sentido más profundo, es el malígeno. El mal, en su sentido más profundo, es que la vida está sometida a los límites del espacio y del tiempo. Igual como esta imagen mía está sometida a los márgenes de la pantalla y si me voy para acá ya no me veis y desaparezco, por lo tanto, mi presencia ante vosotros está limitada a este marco, también mi presencia en el mundo, en la historia, está limitada. No ya por un marco más o menos que se puede ampliar con el zoom, más grande, más pequeño, no. Nuestra vida está limitada por dos coordenadas. el espacio que tendría tres, altura, profundidad, tres coordenadas, el espacio tridimensional y el tiempo. Nos limita el tiempo. El tiempo nos limita al principio porque nacemos y al final porque inevitablemente todos morimos. Más largo, más corto, pero el tiempo nos limita. Estamos limitados en el tiempo y también en el espacio. Pues, ¿cuántos precisamente estando aquí ahora en Alemania en la emigración han sentido la muerte de un familiar bien por el virus u otro motivo en su país que es América Latina y no han podido ir? Primero no había vuelos, había fronteras cerradas, etcétera y ese dolor hemos tenido que acompañar a personas aquí, en este caso, de Freddy y en otros más que en la lejanía han tenido que despedirse del que se fue. Entonces, existe esa realidad de la muerte que son los límites del tiempo y también de alguna manera del espacio. Estamos limitados a un lugar, podemos llegar a otro, pero no estar en dos sitios al mismo momento. Esos límites, esa pobreza nuestra es en definitiva el mal radical. No somos ni eternos ni infinitos, sino finitos, finitos, con una frontera, con unos límites y pequeños. Y pequeños. Pues bien, ese es el mal radical y ese mal radical se manifiesta, por ejemplo, con este virus. Pero no es ni el único mal, ni el primero, ni el último. Y luego, sobre todo, un tema muy importante para los de Occidente, es decir, los que hemos vivido en países ricos y desarrollados, porque el virus no es nuevo. Otros virus con otros nombres, el ébola, otras enfermedades, el dengue, en América Latina y en otros sitios, han azotado a la humanidad. Pero desde Alemania, desde España, desde la Europa, desde quizá los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, desde Japón, desde Australia, desde países más o menos económicamente desarrollados con un sistema sanitario relativamente potente, pues, por televisión, veíamos las pandemias o las epidemias de África, el ébola, terrible, mortal, pero quedaba muy lejos. Muy lejos. Las hambres o las lluvias y las inundaciones y quedaban bastante lejos. Veíamos y... ¿y entonces qué pasa? Que solo porque ahora el virus está delante de nuestras puertas, a veces dentro de nuestros pulmones, el problema va a ser mayor que antes, ¿no? El problema era igual. Lo único que antes no lo percibíamos tan de cerca los fuertes, los altos, los poderosos. Y el virus lo que ha hecho es que toda la humanidad, todos, incluido el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, incluido el jefe del gobierno del Reino Unido o el jefe del gobierno de Brasil, estos dos últimos, ambos han sufrido la enfermedad después de tener posturas muy raras y muy... Sobre todo del Reino Unido que habló, bueno, no pasa nada porque se contagien, se mueren unos pocos, los demás tenemos ya la inmunodeficiencia, no, los anticuerpos para defendernos y ya los que sobrevivamos pues ya quedaremos inmunizados, inmunizados porque ya habremos la inmunización de rebaño, cuando ya muchos se han pasado la enfermedad y ya los contagios no son tan fáciles, hay una barrera, toma, pero cuando le tocó la enfermedad que estuvo a punto de morir, luego cuando salió creo que ha cambiado y bastante. ¿Qué ocurre? Cuando hemos visto a los toros desde la barrera y desde lejos y los cuernos del toro no amenazaban con pillarnos, veíamos la corrida de toros pues de una manera muy... Como espectadores, mira el torero lo hace mal, el torero lo hace bien, mira allí los de África, fíjate, que tienen allí el ébola, mira en América el dengue, mira, y desde España o desde Alemania con nuestra soberbia, orgullo y... Pues mira tú por dónde este virus a todo por igual está alcanzando y no hay fronteras que le paren. No hay fronteras. Parece ser que alguna isla del Pacífico no tiene ningún caso, pero después creo que prácticamente ningún país se ha escapado. Cierto que unos tienen muchísimos y otros poquísimos. Es verdad. Pero podemos decir que a nivel global este virus ha provocado una nueva conciencia de la debilidad humana. En muchos que soberbios nos habíamos construido una torre de Babel y subiendo arriba queríamos tocarle las narices al mismo creador y decir que no nos hacía falta nada ni nadie. Pues sí, nos hace falta. O, si es que no hay nadie que ayude más allá de lo que ven nuestros ojos, la materia, pues la nada vendrá y nos llevará a todos. No obstante, bien sea por el virus o por el paso de los años, a todos nos llegan los límites. Ese es el mal. ¿Por qué existe el mal? La muerte, el virus. Sin embargo, frente al virus, frente al virus, hay personas que niegan su existencia o lo interpretan de una manera cómica, equivocada. Existe un extremo que sería el pánico, el miedo. Aquellos que tienen el virus metido en la mente y el virus no ha llegado a sus pulmones ni a sus narices, pero lo tienen tan metido en la mente, es decir, psiquiátricamente enfermos, que esa exageración en el miedo a la enfermedad y en tomarla tan en serio que parece como que... No. Evidentemente, una exageración crear pánico no es bueno. Yo voy a leer después, después de esto, que es una cosa negativista, una, digamos, que afirma de lo que está pasando en algún país la cantidad de personas que han muerto en la calle. Un 80% de ellos prácticamente seguros que a consecuencia del virus, que nadie puede ni recoger, que nadie tiene ya capacidad de buscar esos cadáveres, que tienen que ser la fuerza de orden público quien los retire de la calle y los lleva a incinerar. Es decir, cuidado, que podríamos hacer una presentación de los males del virus que crease pánico. Algún médico, amigo, me advirtió que tuviera mucho cuidado a la hora de hablar y transmitir y no creara pánico. Evidentemente, hay que hacerlo de una manera objetiva, tranquila, no fanática, no exagerada. Pero hay un problema en el extremo contrario. No aquellos que hablan tanto del virus se asustan, sino algunos que dicen que no hay miedo, que no hay que asustarse, que no hay virus, que no hay virus. ¿Cómo? Dicen que no hay virus. Son los llamados negacionistas. Uno de, en ese grupo, se acaba de formar precisamente uno de los muchos grupos que hay, uno acaba de nacer en España, en donde parece ser que hay una persona que es médico que lo dice también. Creo que en el vídeo promocional que también había más médicos, etcétera, y muchos que están negando la existencia del virus. Dicen que es para meter miedo, que es los gobiernos que quieren esclavizarnos como el gran hermano que vigila a todos y nos quieren poner un chip para que de esa manera controlarnos y quieren obligarnos a mil métodos de control para teledirigirnos. Bueno, vamos a ver. Que muchos poderosos sean gobiernos, sea la pexicona, que no se enfaden si hay alguien aquí de la pexicola o de la Coca-Cola que quieren manejarnos, está claro, es decir, la publicidad que es, el intento de llevarnos como borregos, como ovejitas, a donde ellos quieren apastar a su prado y donde hay que pagar la Coca-Cola o el McDonald's o un coche Mercedes o X, cualquiera que produce algo y busca clientes, evidentemente, trata de llevarnos a su redil y hacernos crear la falsa necesidad a veces la publicidad, la manipulación existe. Evidentemente, hay que abrir los ojos y no dejarnos manipular, etcétera. Y si manipulan las empresas, las firmas que producen cosas, los gobiernos también manipulan. De verdad, sí, que no se enteren, que no se enteren. Pero para eso no necesitaban crear un virus, si es que lo han creado. Antes lo han hecho y lo seguirán haciendo con el virus, sin el virus y antes y después del virus. Es decir, que es verdad que algunos gobiernos, aprovechando la circunstancia del virus, abusan de la autoridad, abusan del poder y buscan otros objetivos distintos, sujetando a la población con un bozal, pero no es un bozal físico, este mascarilla que hay que ponerse para evitar el contagio, sino un bozal en la mente queriendo tapar la capacidad de pensar y a veces pues han exagerado la problemática. ¿Qué hacen estos negacionistas? Señalan con el dedo una parte, no hay peor mentira que aquella que lleva una parte de la verdad. Los negacionistas tienen en parte razón, porque no van a ser tontos que digan tonterías, ¿no? Algunos son personas inteligentes y incluso bastante tienen como buena voluntad. Sin embargo, ¿qué hacen? Ven una parte de verdad, esa manipulación que con motivo del virus, por ejemplo, se está haciendo y a continuación dicen, por lo tanto, el virus no existe. Es un invento de los gobiernos. Alto, mire usted, hay que ser capaces de ver las dos realidades. El virus existe, aunque esté manipulado y utilizado. Luchemos contra la manipulación, pero no contra la existencia real del virus. Hay un tema, por ejemplo, el número de muertos en España, pues, los que habéis seguido habéis visto que me he tenido que frenar para no hablar mal del gobierno de España. Pero viviendo en Alemania y oyendo al presidente de España y oyendo a la presidenta Merkel cuando han intervenido con motivo del virus y explicando lo que tiene que decir el gobierno, yo solo digo una cosa, hay una gran diferencia entre Merkel y el presidente de España. Merkel es doctora título de doctor, doctorado en física cuántica. Sí, intenté buscar qué es física cuántica porque realmente es muy complicado. Señora Merkel tiene de verdad un título universitario de doctora y hablaba poco, ¿no? ¿Cómo yo? ¿Cuánto tiempo llevo ya? Uy, 25 minutos. Alejandro, vete aterrizando que estás en la primera página y quedan 14. Dios mío, no os asustéis, ¿eh? No os asustéis que hoy es el último programa y en agosto os dejo tranquilos y hasta septiembre no vuelvo a dar la tabarra. Digo que señora Merkel hablaba 10, 12 minutos. Pam, 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 pum. No digo que sea perfecta, siempre se le podría criticar algún aspecto o mejor esto o derecho de la otra manera, pero en esencia perfecto. El presidente de los de España, es decir, de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué más quisiera él? No, el presidente de España hablaba y hablaba y hablaba y manipulaba. Manipulaba él y unos cuantos más. Pero voy a frenar porque no es esta la temática, no es esta la temática. Porque evidentemente también habrá otros que dirían, Alejandro, que no, que él es muy bueno. Bien, sigamos aplaudiéndole que ha venido de Europa. ¿Os acordáis de la película? Es la última maldad que digo contra el gobierno de España. ¿Os acordáis de la película Bienvenido, Mr. Marshal? Me parece que Berlanga podría empezar ya con este hacer la película. Bienvenido, Mr. No Marshal, sino este. Teatro. Y del malo, porque la película que ella era muy buena, Bienvenido, Mr. Marshal. Genial. Que no la conozca, que la busque en internet y la vea. Lo cierto es que, pues, los negacionistas están creando, no en muchos, pero sí en bastantes personas, una indefensión grandísima contra el virus. Porque al afirmar que el enemigo no existe, tienes perdida casi toda la batalla y el enemigo existe. Ah, estaba diciendo antes el número de muertos que en España se ha mentido, como se está mintiendo en otros países, no voy a analizar ahora. Hay una forma de contar que es el MMI o IMM, es decir, el año pasado, en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo, ¿cuántas personas murieron? Hace un año, hace dos o hace tres. Y se ve que es un número similar que quizá ha ido creciendo, pero poquito a poco, porque la población aumentaba, pues había, pero es un número más o menos que guarda una proporción. Cuando se compara el número total de personas muertas en España, se ve que era grandísimo el aumento, grandísimo, muchísimo mayor que el que decían de los que han muerto por el virus. Un día, uno de los que en el gobierno de España hablaba de esos números, bueno, pero a lo mejor ha sido que han muerto con un gran accidente de tráfico y por eso aumentó el número, no son del, bueno, vamos a ver, quizá un día hubo un accidente de tráfico que aumentó el número por ese motivo, y el segundo y el tercer día, y el cuarto y el quinto. Y las funerarias que trabajan en el tema dijeron de Madrid el número de muertos diarios que hay en Madrid cada día, de manera habitual, un día normal de hace unos meses. Pues bien, durante que comenzó la pandemia, el número era muchísimo mayor, dijeron, no voy a repetirlo porque no recuerdo exactamente, pero ciertamente está claro que el virus no es que exista, es que está matando, mató durante marzo y abril en España y en Italia a muchos y otros países, y ahora sigue matando. El otro día había unas imágenes terribles, bueno, no vamos a explicarlo. El que no lo haya visto hace bien y el que lo ha visto ya sabe cómo la patente realidad del efecto del virus es innegable. Otros son negacionistas, no tanto de que exista el virus, sino de que hay que combatirle, pues no con esos medicamentos caros que las industrias farmacéuticas nos quieren engañar, no, no, hay que combatir al virus con sonrisa, con pensamientos positivos, que la enfermedad no existe, es que eres tú cuando piensas en negativo el que te provoca la enfermedad, si piensas en positivo y en dinero serás rico, si eres pobre la culpa la tienes tú. Esto es lo que dicen estas personas con una visión mágica de la realidad. Por supuesto, estoy en contra por su purísima superstición que por cierto no tiene que ver nada con la superstición con la fe auténtica. Entonces, algunos no tanto son negadores de la existencia del virus cuanto negadores de la evidencia científica de que la medicina es necesaria para combatirle y dicen que pues puede ocurrir que basta una sonrisa, un pensamiento positivo o un poco de agua con bicarbonato y que de paso de curar el virus también te cura no sé qué tipo de cualquier otra enfermedad. Iba a nombrarla pero no hace falta porque los enfermos de estas enfermedades gravísimas se merecen mucho respeto y no la manipulación en la que quieren someterle estos curanderos milagreros lo único que se presentan por internet y con una supuesta argumentación científica que parece como que tuvieran razón. escribía una persona lo siguiente lo voy a decir porque me da la gana hombre bien es un buen argumento me da la gana bueno te puede dar la gana de cualquier tontería lo voy a decir porque me da la gana que vengan los haters esto es en inglés y no tengo ni idea si se pronuncia así lo he leído tal como se ve en español h-a-t-e-r-s haters a decirme que no me la pela todo si de pequeño nos enseñaran a sacar el poder que tenemos dentro que es mazo y nos enseñaran cómo gestionar nuestro sistema inmunológico y a autocurarnos si nos enseñaran a gestionar nuestras células gestionar nuestras células o sea a mandar nuestras células con la mente yo con mi mente voy a gestionar y a mandar todas mis células no necesitaríamos ni vacunas ni medicinas ni nada dice alguien del pensamiento mágico yo creo que ese es el futuro pues te equivocas por ahí solo se va a la sepultura y rápido o sea uy aquí dice y esta es una palabra tan larga a leer porque creo que es inglés pero es lo que dice aquí manda a las vacunas y a los médicos y a las industrias farmacéuticas muy lejos muy lejos y que encima huele mal pues eso dice nosotros desde dentro podemos curarnos pero no sabemos cómo porque no nos han enseñado la curación no vendrá del exterior de la medicina vendrá de nuestro interior vamos a ver yo creo en el alma en el interior en la fuerza de Dios en el Espíritu Santo pero la fe es la fe y una vacuna es una vacuna y nunca la fe será una vacuna y si eso digo de la fe en Dios verdadero mucho más diré de las credulidades falsas de ciertos pensamientos mágicos es verdad que en nuestro interior hay una fuerza los psicólogos los psiquiatras los neurólogos los que estudian el efecto de la enfermedad psicosomáticas pues evidentemente saben que hay una conexión entre la mente la capacidad de pensar en nuestro deseo interior y la realidad exterior o la somatización de las enfermedades hay un efecto y que cuanto más ánimo y esperanza tenga un enfermo quizá mejor va a responder al tratamiento médico y expositivo o también por ejemplo un matrimonio muy mayor uno de ellos muere y el otro a veces en horas y tan tranquilo se muere o en pocos días porque ella dice ¿qué hago aquí? me voy con mi esposa al cielo esos son esposos fieles que hasta te van detrás de ti al cielo hay personas que evidentemente cuando por la muerte del cónyuge pierden las ganas de vivir se dejan y si uno se deja pues a veces evidentemente la capacidad psicológica y nuestra esperanza nuestro ánimo puede influir en que un cuerpo se vaya cayendo hay una cierta relación evidente pero decir que yo con mi mente voy a manejar mis células aquí como dice gestionar nuestras células combatiré todas las enfermedades desde dentro que tengo poder si tú dices esta señora me voy a decir el nombre porque no merece la pena ahí está entonces estos son unos negacionistas distintos a los que dicen que no existe el virus sino que dicen que se cura de esta otra manera luego están los conspiracionistas que esto es una conspiración que hay una serie de personas en un sótano escondidos en no sé dónde quizá debajo de las pirámides vaya usted a saber me manejan el mundo que tienen esto lo otro y demás allá el club de Wilberg pues un grupo de la sinagoga o la masonería o los templarios o el Opus Dei mis amigos que no se enfaden por eso pero sabéis que hasta se dice tantas tonterías es cierto que hay poderes la Coca-Cola tiene un sistema de publicidad para intentar y la 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 yo también yo también trato de hablar predicar atraer pero eso no significa que yo gobierne el mundo ni la Coca-Cola ni la Pexicola el virus este puede ser fruto de la naturaleza porque la naturaleza ya ha dado prueba a lo largo de los miles de años de que crea estos virus o similares más mortales incluso más contagiosos o menos también podría ser artificial sí es cierto que hay países en cuyos ministerios de defensa preparan armamento químico venenos químicos gases nuclear la radioactividad y biológicos serían las las bacterias y los virus que propiamente no es vida pero bueno se puede incluir ahí es cierto que hay un desarrollo militar de una industria de destrucción en donde los virus están siendo investigados preparados por si hay que tirárselos al enemigo no es nuevo no no es nuevo ya en la edad media cuando los unos y los otros en concreto alguna ciudad sitiada en la guerra de cruzadas yo no sé si fuera estaban los cristianos y dentro los musulmanes o los musulmanes fuera eso es igual unos y otros pegándonos espadazos gravísima equivocación de todos de todos pues ¿qué hicieron para rendir esa ciudad que tenía unas fuertes murallas? pues parece que en las catapultas con las que ponían una piedra y se las lanzaban pero la piedra caía si le daba a uno pues le había dado pero si no le daba pero dijeron no en lugar de lanzarles piedras les vamos a lanzar y empezaron a lanzarle ratas ratas con pestes con enfermedades o animales muertos infectados o incluso cadáveres de enfermos que hubieran muerto de pestes de enfermedades contagiosas y los intentaban lanzar y conseguían que cuando caían dentro de la ciudad pues efectivamente la guerra bacteriológica y química y nuclear no le podemos llamar pero casi peor que ya no es verdad pueden venerar los pozos etcétera por lo tanto existen virus creados en laboratorios capaces de de mí si lo más importante es lo del papa que tengo que decirlo y esto es más secundario existen virus creados en laboratorios este es de un laboratorio puede ser que sí puede ser que no y si es de un laboratorio un laboratorio chino Trump decía que era de los chinos y los chinos decían que dice Trump mamá yo no he sido ha sido mi hermanito yo no he roto el cristal ha sido aquí unos señalando a otros y parecemos niños de colegio el problema es que no es un juego de niños de colegio y si no han hecho los unos o los otros daría igual ha sido lanzado a propósito pues vaya manera de atacar al enemigo que te terminas tú también recibiendo el ataque o ha sido y quizá hay datos probables en esa línea un accidente que se ha escapado uno tiene patitas para salir corriendo es decir que fue alguien que se contagió dentro del laboratorio y lo llevó fuera o alguien que se llevó una muestra y se rompió y hay películas sobre eso o X por accidente por acción voluntaria de tal o cual poder militar o por la naturaleza no lo sé no voy a discutir en ese tema y a favor en contra y en internet pero lo cierto es que no podemos perdernos en esas discusiones que están volando por ahí porque entonces ¿qué ocurriría? y ya me queda el último grupo de personas que no identifican bien el mal y que están equivocados en estos momentos terribles de pandemia para la humanidad son los que llamé antes los sin plan bruto los idiotas los idiotas o los más suave inconscientes como se dijo que a los jóvenes no atacan o que si te infectas no te va a pasar casi nada un dolor de cabeza y que después de infectado ya te curas y quedas vacunado para siempre algunos idiotas incluso hicieron un partido de fútbol de unos cuantos jóvenes que tenían la enfermedad contra otros que no la tenían para que se la contagiaran se pegaran la pasaran y quedaran todos vacunados y venga esto ha ocurrido o han hecho fiestas del virus para contagiarse y ya pasarlo como somos jóvenes primero los jóvenes también provocan muertes y segundo y más grave los jóvenes aunque sean asintomáticos ni se enteran que tienen la enfermedad ni el virus que está dentro ni les provoca fiebre ni dolor ni nada sin embargo están transmitiendo y contagiando la enfermedad a su padre y a su abuelo en esto están incidiendo en las campañas de prevención en estos momentos que un joven insensato en una gran fiesta de una discoteca en un botellón en un algo incontrolado donde no se respetan las separaciones donde no se respeta la mascarilla donde no se respetan las normas de higiene de lavarse las manos donde y se contagia quizá a él casi no le va a pasar nada pero va a llevar a su familia a su abuelo la muerte la inconsciencia en no tomarse en serio la existencia del virus y del mal es otro peligro otro problema de no identificar de no pisar la realidad y termino ya Alejandro ¿cuándo vas a terminar? me quedan varias cosas vamos a ver si que aterrizo rápidamente les pido paciencia es el último programa ya hemos dicho que en septiembre volveremos pero que en el mes de agosto pues no tenemos ni transmisión de programa a las nueve de lunes a viernes ni tampoco se retransmitirá la misa en agosto sigue habiendo misa en Antonio Esquirge a las once y media me ayuda un sacerdote de Uruguay el padre Sebastián y un sacerdote alemán el padre Ludwig que aprendió precisamente el alemán en México así que veis un sacerdote alemán celebrando misa en español con acento mexicano muy simpático su acento pues esa es la situación y me queda por lo menos unos minutos más todavía porque está tocando digamos la parte negativa analizando el tema del mal ahora me queda voy a decir telegráfico ¿dónde está Dios? si es bueno y es misericordioso Dios nos da en la resurrección de Cristo al que le tenemos clavado en la cruz esta imagen de Brasil en tallado en madera que nos acompañó en el mes de marzo y abril todos los días en que yo a las seis de la tarde decía la misa aquí en esta misma habitación y celebraba pues con este crucifijo al lado del Señor Dios es el salvador el que nos da la salvación eterna el que nos da la victoria sobre la muerte el que resucitó a Jesús su hijo y hermano nuestro nos resucitará a todos y nos conducirá a la vida eterna a la gloria del reino de los cielos esa bondad de Dios se manifiesta en que nos rescata de la muerte y su poder todopoderoso está manifestado en que nos da la vida eterna pero no que ve la salud siempre y a todos puede si Jesús da la salud del cuerpo a un ciego de nacimiento que puede ver a un paralítico que Jesús le dice levántate y anda e incluso saca de la tumba a su amigo Lázaro Lázaro sal fuera o a la niña de 14 años que había muerto talita kumi en hebreo que significa a ti te lo digo niña levántate o al hijo de una viuda también hay tres casos narrados en los evangelios Jesús podría pero no resucita propiamente dicho sino que les hace revivir tanto Lázaro como la niña aquella como el hijo de la viuda vuelven a vivir en este mundo siguen sometidos a los límites del espacio y del tiempo y más tarde volvieron ya a morir de manera definitiva para este mundo por lo tanto no sería propiamente la resurrección de Lázaro sino hacer revivir a Lázaro de nuevo a este mundo y la resurrección es distinta porque es resucitar para el reino de Dios la gloria que es algo eterno y para siempre Jesús podía quitar el hambre del mundo pues un día multiplicó panes y peces vamos a verlo prontamente en los santos evangelios concretamente pasado mañana domingo en misa sin embargo ese niño Jesús que podía un día no quiso quitar el hambre ¿cómo? pues sí 40 días ayunando y rezando en el desierto tendría hambre digo yo que tendría hambre San Marán le dice mira Jesús tú eres el Mesías eres el hijo de Dios de verdad y tu padre es bueno tu padre es omnipotente pues si de verdad eres el hijo del padre si en verdad eres el Mesías di que esas piedras se conviertan en panes ya lo sabemos no se convirtieron si tú eres el Mesías el hijo de Dios si Dios es tu padre y tu padre bueno y omnipotente súbete a lo alto del ténoplo y desde arriba te tiras bajas no había paracaídas en aquella época te tiras y vas a caer sin hacerte daño y todo el mundo quedará con la boca abierta diciendo en verdad es el Mesías porque mira y no se tiró más un día quisieron tirarle por un precipicio y Jesús se fue se dijo no es mi hora adiós y se escapó no quiso que le tirase por lo tanto Jesús que tiene la capacidad de parar y calmar la tempestad con su palabra sin embargo no siempre para las tempestades ni las inundaciones no siempre para los terremotos no siempre hace que todos los ciegos puedan ver ni los paralíticos todos caminar ni dio pan a todo el mundo entonces y sigue dándolo ahora no, no lo hizo ¿por qué? porque la salvación que ha tenido Cristo es distinto de la salud del cuerpo que es buena que es necesaria pero para la salud del cuerpo Dios nos ha dado inteligencia nos ha dado manos nos ha dado la capacidad de crear medicina nos ha dado la capacidad de utilizar el bisturí y sacar la enfermedad de dentro y limpiar el cuerpo nos ha dado a los médicos a la industria farmacéutica otra cosa es que a veces somos fieles o no en el cumplimiento de nuestro deber o mezclamos unas churras con merinas pero digamos que para la salud del cuerpo Dios nos ha dado la inteligencia y la fuerza humana para en la medida de lo posible reparar la salud hoy en países donde se va sanitario fuerte las personas vivimos 80 90 años rozamos los 100 años fácilmente antiguamente en Europa y hoy en muchos países pobres pobres no solo en que les falta dinero o comida sino pobres en medios de comunicación pobres en sistema sanitario la esperanza de vida en algunos países de 30 y tantos o 40 años que por qué se escapan por qué vienen a empatar se toman porque es que allí los límites esos del espacio y del tiempo son limitadísimos muy estrechitos es normal que escapen ¿cómo no? bien es otro problema lo cierto es que digamos que la lucha contra esa mal biológico es desde la fuerza humana un médico creyente y un médico no creyente agnóstico o ateo en cuanto a su fuerza médica son iguales no por tener fe y rezar su medicamento va a hacer más efecto que el del otro no lo que ocurre es que al médico creyente le da una nueva perspectiva aunque yo fracasase aunque la medicina hoy no consiguiera curar a este enfermo aunque la cirugía no acierte y hasta pues me equivoque o sea imposible sin embargo creo que más allá de la ciencia de la medicina hay algo hay una eternidad hay una romper estas fronteras el tiempo y el espacio que nos llevan a la eternidad al reino de Dios y entonces ese médico va a seguir junto a su colega ateo trabajando por los enfermos los dos con ánimo con fuerza juntos juntos y que ocurrirá pues que si acaso la fe le da como un poco de más ánimo y de más esperanza y cada vez que llega un fracaso se le llama exit exit significa salida cuando se escribe la palabra exit en un acta médica significa que el enfermo ha salido ha terminado ha muerto ha fallido entonces cuando alguien que escribe eso piensa que no hay nada más se queda diciendo hemos llegado a la nada en cambio el creyente dice no desde un punto de vista si hemos llegado a la nada material pero yo creo que hay una realidad mayor espiritual y entonces sigamos curando al siguiente enfermo y la fe a lo mejor te da como esa fortaleza de no sentir la derrota total por lo tanto no es lo mismo la salud del cuerpo la salud en este mundo terrestre los médicos que la salvación que viene de la fe en Cristo y no se opone la fe con la ciencia ni se contradicen sino que ambas dos se pueden sumar en el creyente lo he dicho muy telegráficamente habría que desarrollarlo mucho más por lo tanto Dios es bueno y es omnipotente aunque yo su hijo sufra circunstancial y temporalmente el mal y sufra la peor de los males la muerte porque si la muerte fuera el final del camino sí que entonces cabría decir qué significa Dios pero precisamente la existencia de Dios es que la muerte no es el final del camino la esperanza es la resurrección alguien dirá pero es que entonces no hacemos sí es que a la fe hay que pedirle que haga en su campo bien etcétera etcétera pues iba a contar para ver la realidad de la muerte que en un país da igual los que estéis allí lo sabéis los que seguís las noticias también y si no pues no hace falta decir bueno y por qué no habla del otro país es igual en un país las fuerzas de orden la policía en los tiempos que llevamos de pandemia ha tenido que recoger de la calle 3.300 personas fallecidas el 80% de ellos seguros que fallecidos por el virus que ya nadie puede llegar a ellos y su familia puede y se enteran o no lo saben la situación es tan terrible en algunos lugares que ese dato por ejemplo puede hacernos hacer conmocionar y la inconsciencia de los jóvenes que están infectándose y transmitiendo el virus y ellos apenas ni se enteran pues ha hecho que alguien escriba en la red y lo he copiado para leer este texto que es breve y así si lo leo sin comentarios termino antes no nos hemos enterado de nada hemos pasado por el virus en marzo y abril parecía que se había ido y no nos hemos enterado de nada y por eso estamos bien no nos hemos enterado de nada somos insensatos somos impendientes parece que ya se nos ha olvidado ese momento marzo en el que nos anunciaban confinamiento encerrados sin saber cuándo iba a acabar se nos ha olvidado los días sin salir a la calle de agobio de no saber qué hacer de negocios cerrados y familia sin saber cómo avanzar se nos ha olvidado cómo se colapsaban los hospitales colapsar los hospitales enfermos en los pasillos sobre una manta sobre una sábana o sobre nada y los médicos saturados y sin poder alcanzar durante algunos días en España en Italia fue así y en otros lugares estará ocurriendo ahora se nos ha olvidado cómo se colapsaban los hospitales en Madrid por ejemplo cómo moría la gente cómo seleccionaban quién sí y quién no podía recibir la ayuda porque es que si solo había un respirador y había dos enfermos había que elegir se nos ha olvidado las marcas del personal sanitario las marcas eran los primeros días las mascarillas las gafas todo el sistema de aislamiento total que no era el adecuado que era de plástico que bueno conocéis aquello y algunos personal sanitario después de ocho horas o más trabajando cuando se quitaban la máscara estaba la cara totalmente marcada y la piel totalmente pues digamos arrugada del tiempo que había estado con esas humedades terribles de estar todo encerrado se nos han olvidado las marcas del personal sanitario sus horas extras y sin descansar su fuerza y su trabajo y no solo el personal sanitario otras muchas personas tanto del orden público como de los tiendas de venta de alimentación etcétera y otras muchas personas han estado trabajando en esos momentos terribles se nos ha olvidado las despedidas mediante una tablet es decir algunos enfermos en cuidados intensivos su familia no podía llegar y a veces la enfermera si tenía un momento de tiempo tomaba una cámara y hacía una videollamada por Skype o por lo que fuera por internet y su familia al menos podía verle por ese sistema se nos han olvidado las personas solas en un hospital en condiciones que para qué sin saber qué iba a pasar se nos ha olvidado el miedo la incertidumbre el peligro se nos han olvidado se nos ha olvidado la salud se nos ha olvidado que un día la vida se paró por culpa de un bicho que ni siquiera a día de hoy conocemos bien y que ya nada volvió a ser normal ni como antes por favor haz un poco de memoria espabila cuídate e intenta cuidar un poco más a los demás ten cabeza y no olvides que esto por desgracia aún no ha acabado un asaje dirigido a los que están transmitiendo nuevos contagios por la insensatez de no respetar las normas de prevención de contagios un número notable de ellos jóvenes un número notable de ellos turistas un número notable de ellos personas que están en espectáculos en restaurantes sin guardar ninguna norma sin saber que están transmitiendo muerte en muchos casos hasta para sí mismos y si son jóvenes y como que no lo van a notar para su familia no sé que llevan solos ¿yo qué vivo solo? bueno tú vives solo la inmensa mayoría vive con su familia termino el papa francisco el día 27 de marzo dio una imagen absolutamente conmocionante convocó a rezar pero estaba vacía la plaza de San Pedro él estaba allí para rezar para leer el evangelio para adorar a Cristo en la eucaristía para bendecir a la humanidad y sin embargo no había nadie claro por la pandemia por la cuarentena no podía haber nadie eso ya se sabía él dice os convoco en espíritu y en verdad os convoco de corazón a nivel técnico por internet por televisión me vais a poder ver y no solo miembros de la iglesia católica también de las iglesias ortodoxas iglesias evangélicas anglicanas pero muy probablemente estuvieron unidos en ese momento de oración que aunque tengamos diferencias y no reconozcamos ellos al obispo de Roma como jefe de la iglesia saben que es un creyente en Cristo que iba a leer el evangelio y estuvieron unidos muchos miembros de la iglesia católica evangélica anglicana ortodoxa de todas las confesiones unidos en ese momento de oración y quizá también hubo unidos y por eso están también convocados gente de otras religiones quizá hubo musulmanes seguro quizá hubo judíos seguro quizá hubo budistas hinduistas o de cualquier otra religión y quizá también desde su perspectiva y a su manera quizá hubo agnósticos existe el agnosticismo positivo y el agnosticismo negativo dos tipos diferentes uno de ellos es incluso compatible con ser católico creyente pues un cierto agnosticismo sano bien entendido es compatible con la fe de hecho un poquito agnóstico sí que soy hay otro agnosticismo radical que ya no es compatible que significa no tener fe pero sin embargo también pudieron ser que se quisieran unir a aquella celebración que el papa convocaba a la humanidad incluso no solo ya agnósticos sino un paso más ateos personas que dicen no creo en dios pero sin embargo quiero unirme con estos creyentes en su dios y quiero acompañarles en este intento de luchar contra el virus y el papa nos convocó a esa lucha contra el virus orando él atravesó solo caminando la plaza entera de la basílica de San Pedro una escalinata que subía suavemente solo la cámara desde lejos le estaba filmando reflejaba este papa ya mayor muy mayor que tiene incluso un pulmón que le falta porque de pequeño fue operado de joven le falta un pulmón lo cual es muy serio los factores de riesgo que tiene este papa por la edad y por el pulmón que le falta son tremendos caminando y a veces hay dificultad para caminar tiene artrosis que en la debilidad de un hombre ya anciano el obispo de Roma sucesor de Pedro aquel que recibe del señor Jesús las llaves y que el poder del infierno no nos derrotará el poder del maligno no nos derrotará avanzaba él solo no solo no acompañado en espíritu y de corazón por muchos por multitudes y subió a lo alto de la escalinata junto a la puerta de la basílica de San Pedro que estaba abierta y vacía era impresionante ese lugar donde hay tantos miles de turistas siempre vacío solo un hombre el obispo de Roma el papa Francisco allí proclamó el evangelio en que Jesús está dormido en la barca y los apóstoles remando de repente les llega una tempestad se asustan y gritan señor no te preocupas de que estamos a punto de hundirnos tú estás dormido y Jesús se levanta y le dice ¿por qué tenéis miedo? hombres de poca fe ¿aún no tenéis fe? y Jesús se levanta y para la tempestad ese evangelio fue leído y el papa hizo una reflexión que ahora leeré unos párrafos para terminar ¿de qué nos enseña ese evangelio del poder de Cristo y del miedo de la humanidad que refleja la situación real la humanidad tiene miedo porque hay una tempestad que está conmocionando la barca de la tierra y que hace hundirla y hay países que no sólo por el problema sanitario que ya está ahí miles de muertos miles sino el problema económico la crisis económica que se avecina es brutal y un tercer nivel de crisis de crisis social los desórdenes en el orden público que pueden venir del número grande de muertes y de la crisis económica y del hambre que va a venir y de la falta de medios de todo tipo puede ocurrir que haya yo le llamo una ruptura del pacto social aquel del que nos habló Russo y que haya conmoción de falta de orden en la sociedad bien pues eso es la barca de la humanidad está realmente azotada por la tempestad terrible después de esa lectura del evangelio el papa francisco caminó hacia el interior de la basílica pero antes se detuvo a la izquierda y a la derecha había un gran crucifijo de madera que en la edad media hace cientos de años lo sacaban en procesión y rezaban ante él en las grandes pestes y enfermedades contagiosas de la edad media es decir la iglesia lleva rezando orando al padre todopoderoso frente a las enfermedades a los contagios a las pandemias desde siempre y retornando a esa tradición bilenaria de la iglesia el papa de nuevo repitió ese gesto de acercarse a ese crucifijo no recuerdo si posó la frente en los pies de Jesús o besó los pies de Jesús estuvo allí luego fue al otro lado y había un icono un cuadro de la virgen maría con el niño nuestra señora de la salud creo que se llama también muy querida en Roma estuvo generando estos dos iconos o obras de arte no estuvo haciendo idolatría adorando como dirían algunos fanáticos evangélicos en la iglesia católica adoráis estatuas que no adoramos estatuas hombre simplemente son representaciones artísticas como esta otra del Brasil muy moderna muy moderna porque Cristo aquí aparece vestido como un campesino y la cruz tiene los instrumentos de la labranza de cultivar la tierra en el Brasil toda la teología de la liberación tendría mucho que explicar de esta bella imagen de Jesús o de la era media o un cuadro de Dalí el Cristo de Port Ligard de David de Picasso de no Picasso Dalí Dalí son representaciones artísticas ante una de esas representaciones que no es más que materia pero que nos recuerda a Cristo el Papa estuvo orando y mirando y con él todos nosotros después pasó a la basílica de San Pedro y se adoró a Cristo realmente presente en un trozo de pan que es la hostia consagrada puesta en el mostranz en el hostiario en la custodia y ahí estuvo orando en silencio y junto a él estuvimos orando muchos y después salió y casi se cae fue realmente un momento en que si llega a caerse el Papa en ese instante el susto que se hubieran llevado más de una persona hubiera sido horrible y dice hasta el Papa se nos ha caído con Cristo en las manos si no ha podido ni siquiera gracias a Dios fue un traspiés pero no se mantuvo y llegó a la puerta de la basílica y dio una bendición ya el sol que había al principio cuando llegaba se había puesto creo que era la luna lo que se veía al fondo unas nubes trazó la señal de la cruz sobre el cosmos trazó la señal de la cruz sobre la tierra entera trazó la señal de la cruz con Cristo entre sus manos para bendecir este mundo que embarca se ve azotado por una tempestad y hizo transmitir la fe esas son las armas de la iglesia la fe para la salvación eterna en el reino de los cielos al mismo tiempo habló por ejemplo de los médicos del personal sanitario para decir cuál es la tarea de cada uno que la fe y el rezar no sustituye para nada ni la medicina ni la ciencia no fe y ciencia unidas lo decía mucho y muy bien el Papa Benedicto XVI pues termino leyendo ya intentaré leer solo y no comentar nada más para terminar en unos minutos esa transmisión y hasta septiembre no vuelvo así que pues sobre todo aquellos que os llegan estas palabras ahora en directo somos poquitos pero luego en diferido otros lo ven y algunos lo ven entero otros ven quizá un trocito pues que os llenen estas palabras ¿qué dijo el Papa en tiempos de epidemia ante la basílica de San Pedro? al atardecer es cuando Jesús subió a la barca y era un atardecer en aquel momento y un atardecer de la humanidad así empieza el evangelio que dice el Papa acabamos de escuchar desde hace algunas semanas estábamos a 27 de marzo si bien en China había comenzado el tema en diciembre en enero en Europa en Italia fue marzo y abril desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido densas tinieblas han cubierto nuestras plazas calles y ciudades se fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y de un vacío desolador que paraliza todo a su paso se palpita se palpita en el aire se siente en los gestos lo dicen las miradas nos encontramos asustados y perdidos al igual que los discípulos del evangelio nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca todos frágiles y necesitados de confortarnos mutuamente todos los ricos y los pobres los de antes todos en esta barca estamos todos como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia le dicen a Jesús morimos perecemos también nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta sino solamente juntos podremos seguir en la barca la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad la tempestad demuestra que somos débiles y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas nuestros proyectos rutinas y prioridades nos muestra la tempestad la pandemia como habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad la tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos todas todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras falsamente salvadoras incapaces de apelar a nuestras raíces que son la fe y la confianza en Dios Padre incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazamos nuestros egos siendo pertenciosos de querer aparentar la tempestad la pandemia dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos esa pertenencia de hermanos es verdad que la pandemia ha hecho crecer el sentimiento de hermandad en muchos y de solidaridad en otros no pero muchos sí ¿por qué tenéis miedo? pregunta Jesús ¿aún no tenéis fe? la palabra de Jesús nos interpela y se dirige nosotros estábamos codiciosos de ganancias materiales pero la realidad nos ha hecho caer de ese camino equivocado Jesús nos dirige una llamada a la fe que no es tanto creer que tú Señor existes sino en ir hacia ti confiar en ti la fe no es un conocimiento intelectual la fe no son palabras en la mente repetidas no la fe es un movimiento es una vida es caminar al encuentro del Señor confiando en ti aunque a veces no le veamos etcétera etcétera terminaba y ya terminó el Papa con una oración a María la madre de Jesús y por toda la iglesia y una oración al Señor volvía a repetir el Papa las palabras de Cristo ¿por qué tenéis miedo? ¿aún no tenéis fe? en medio de la tempestad ¿es verdad hay tempestad? ¿por qué tenéis miedo? ¿aún no tenéis fe? queridos hermanos y hermanas nos dice Francisco dijo entonces y dice ahora desde este lugar que narra la fe pétrea de Pedro la fe de piedra de Pedro la vasílica de San Pedro desde este lugar esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor a través de la intercesión de la Virgen salud de su pueblo estrella del mar tempestuoso desde esta columnata que abraza a Roma la columnata de Bernini tiene ese símbolo de como unos brazos que abrazan desde esta columnata que abraza a Roma y al mundo descienda sobre vosotros como un abrazo consolador la bendición de Dios Señor dijo Francisco digo yo dices tú decimos todos Señor piensa estas palabras repítelas en tu mente y en tu corazón Señor bendice al mundo da salud a los cuerpos y consuela los corazones Señor nos pides que no sintamos temor pero nuestra fe es débil Señor tenemos miedo mas tú Señor no nos abandones a merced de la tormenta tú Señor repites de nuevo no tengáis miedo y nosotros junto con Pedro descargamos en ti todo nuestro agrobio porque tú Señor nos cuidas hoy y siempre estamos rezando por nuestro hermano difunto Freddy Morales Villarreal que falleció en Venezuela ayer con un infarto por su familia algunos aquí en Muster otros en Venezuela algunos en Perú que el Señor les consuele y rezamos también evidentemente por todos los difuntos difuntos por el virus actual difuntos por otros virus el ébola por ejemplo difuntos por el dengue esa enfermedad de América difuntos por el hambre difuntos por las guerras difuntos por los terremotos o difuntos simplemente por el paso del tiempo que envejecen por todos los difuntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal María madre de Jesús y madre nuestra con las palabras del ángel Gabriel y luego también las palabras de su prima Isabel le hablamos Ave María gracia plena en latín en griego Jaire María quejaritomene que significa alégrate María el Señor está contigo Jaire María quejaritomene alégrate María llena de gracia la traducción es Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén como María Laura una de nuestras catequistas que también apareció en estos programas y en la catequisa niños siempre dice y San Francisco paz y bien cerramos la transmisión y un mes entero de vacaciones en agosto no me veréis por aquí bueno quizás sí pero no en horario ni en programa quizás de repente en una montaña pongo en directo unas imágenes y saludo pero evidentemente no hay programa tampoco habrá transmisión de la misa ni los sábados ni los domingos sino que solamente si habrá misa en Antonius Kirch los que vivís en Muster o alrededores sigue habiendo misa todos los domingos a las once y media otros sacerdotes me ayudan y estarán celebrando la y solamente en septiembre volveré por aquí a las nueve de la noche algunos están contentos dicen hombre por fin nos dejas Alejandro por fin nos otros sé que no que estáis medio tristes medio llorosos medio preocupados de que ya no vamos a tener este encuentro con Alejandro a rezar a reír a llorar pues todos tenemos que descansar cambiar de ritmo para retornar con más fuerzas pues con esto y un bizcocho se decía hasta mañana a las ocho aquí dice finalizar vídeo en vivo voy a finalizar la transmisión por Facebook finalizar y voy a finalizar la transmisión por YouTube que espero que también se haya hecho y que podría servir para ser enviado a personas que no tienen el Facebook y hacen bien no tenerlo desde locos ahora que se han desconectado los del Facebook lo digo es un medio de comunicación muy complejo y con sus peligros también tiene sus ventajas sirve de mucho me ha servido pero hay quien no quiere entrar y le alabo el gusto y por eso esta otra grabación hecha por YouTube puede ser enviada por otros caminos otros canales y sin estar suscrito a nada la podréis ver también de nuevo paz y bien